La provincia de Granma mantiene un trabajo sostenido en la prestación de los servicios comunales en toda su geografía. Varios de sus 13 municipios destacan en el mantenimiento de la higiene colectiva y otras actividades afines a la cotidianidad. Jiguaní se ubica a la vanguardia. Este territorio muestra alentadores resultados en todos los indicadores. En el año 2020, sus más de 300 trabajadores consolidaron su quehacer, a pesar de la situación sanitaria provocada por la COVID-19 en esta región del oriente cubano. Servicios comunales desde el año 2017, que fue seleccionado un municipio destacado, ha venido obteniendo una estabilidad y una sostenibilidad en el trabajo. En el 18 fuimos sede del acto provincial, en el 19 fuimos seleccionados destacados y ahora en el 2020 municipio vanguardia. Esto lo hemos logrado con la unidad de todo el colectivo de trabajadores. Contamos con siete zonas comunales, que no solamente aquí en Jiguaní Cabecera, donde se ha hecho un trabajo estable en cuanto a toda la higienización, la cultura de las áreas verdes. Ante las carencias materiales y de combustibles, los iguaniceros distinguen por el empleo de la tracción animal en la recogida de los desechos sólidos. Es meritorio destacar que aquí se hace solamente con tracción animal. Eso distingue el municipio porque lo mantenemos limpio. La otrora Villa San Pablo de Jiguaní destaca además en el trabajo sindical y los resultados económicos. Al cierre del 2020 cumplimos con todos los indicadores económicos de nosotros, cumplimos con el plan de ingresos que teníamos establecido. Hemos recibido mucho reconocimiento del pueblo, que yo creo que es el más importante y es el que, en fin, evalúa el trabajo que nosotros hacemos. Todos estos resultados contribuyeron para que la provincia de Granma sea merecedora del acto nacional por el Día del Trabajador de Servicios Comunales, que se celebra cada 15 de febrero en homenaje al comandante Fautino Pérez Hernández, mártir del sector. Jiguaní, territorio vanguardia nacional, será sede de las actividades. En Granma, Jorge Luis Ríos y Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.